Bienvenido al debut, a la estrena del Valencia de la próxima temporada 2024-2025 en este primer partido de la pretemporada que va a disputar el Valencia davante el Castelló Este es el primer de los seis partidos de la pretemporada de Valencia Cuantara cambiaba el choc, Hugo Duro, pero a Sergi Canos tenés Ahí está Sergi Tenés El dorsal número set, Sergi en la pilota, busca la centrada, Anima Boric, el valor, remate Otorbi, Celena Talte, y la había colocado, Molbe ahí Sí, el gesto, el pase fue buenísimo, ya desde atrás Bueno, las entradas, señor, y el remate, Celena Talte Entró solo Y Chambel, el valor, y ahí va una otra vuelta a la carga, Valencia per la banda derecha Anima Boric, ahí, el pase, Otorbi, Hugo Duro, el valor, fuera córner El llansamiento, Hugo Duro, Serena, fuera La segunda ocasión clara que ha tenido el Valencia Este mar, le están metiendo las ocasiones más clara En dos minutos Pepe, lo capitán hoy del Valencia, estrenarse en la capitania La lluvia Hugo Duro, valor para Sergi Tenés, ahí arriba, el de Nules, el dorsal número set Ahí está Sergi Tenés, pencha la pilota, dice l'area El valor, pero el porter Brian Ahí entraba el remate Alberto Marí Pero ha blocat el porter americal, Castellor Brian Ixe valor a Neoreo Torbi Que volía ahí recuperar eixa pilota Estaba a punt, no ha pogut Y la pilota espera el Castellor Se la porta Raúl Sánchez Desde la banda esquerra, busca la central a Islaria Y ve Dimitries que atenta ahí Anticipándose Dimitries que hace y venga Allá va exe valor penchat La pilota no va al segon pal, el coche ha remat Fuera de juego Estaban fuera de choc, sí Estaban fuera de choc La jugada estaba anulada, alzat el banderí Pero el árbitro deja seguir Bueno, pues arribem a la fi D'esta primera part S'empata a cero marcador Entre el Valencia y el Castelló En este debut, en estas tres En la pretemporada del Valencia Comienza esta segunda part On la Alicient va a ser vore El debut de Rafa Mir en el seu retorno Valencia, ahí está Rafa Mir Ambeldorsal número 11 Cuenta recupera Hugo González Qué buen pase El balo de Hugo González Pero a Martín Tejón, a Nébore Que ya paréis El de Vila Marcha Martín Tejón de Islaria Nébore que retalla Martín Tejón Busca el llansamente Y el balo que la trete El porter Qué bien los dos El Castelló Los dos han estado Allá va Hugo en la pilota Hugo, Martín Tejón Pot ser buena Ahora Martín Tejón Per banda Busca la centrada Ahí está Rafa Mir Se le inval El de El remá de Rafa Mir Que se le ha natal Se le ha natal Y arrancate el suy chasis En la Ciudad Esportiva De Paterna Buena la centrada Buena la jugada Que había protagonizado ahí Martín Tejón Desde la banda El balo penchata Ahí es l'àrea De Miguel Hugo y se pilota Diz l'àrea El remá Ahí que trao Diego Moreno Y no el Castelló Ahí Que vol arribar La portería del Valencia Y se remá Se va fuera Per poquete El remá Ahí de Calatrava Se n'ha anat Fuera Per poquete Ahora recupera La pilota Hugo Guillamón A veure Hugo Guillamón El baló Se n'ha anat Fuera Per poquet Qué bien los ha visto Hugo Guillamón A punta Estat De sorprendre Hugo Guillamón A Gonzalo Por del Castelló Per que había visto Que estaba avanzat Lila penchat Ahí está Hugo Guillamón Buscante a Rafa Mir A veure Rafa Mir Oferince una otra volta A veure Rafa O intenta buscar El llansament Való ahí La treta el porter Muy bien Incorporación A través del lateral Rafa Mir El debut La estrena De Dimitrieski En portería cero De Rafa Mir Mostran ganes Y ahí está el final Del partido Cero a cero En este primer partido La pretemporal Valencia Durante el Castelló Y en Aixosa Nema a quedar Miguel Ángel Bocio Inici debut De Dimitrieski Jugante 90 minutos En portería cero Rafa Mir Y sin tener esta segunda parte Moltes ganes T 함께 No 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 Gracias por ver el video.